Malagueña Malagueña La llave de mis vecinos Ya alarma la mano y toma La llave de mis vecinos Cuando la gente apuntando que a ti te la doy solito, que a ti te la doy solito. Y con esta llevando, lleva la despedida, que con esta llevando, en los lados de tu puerta, me dejo mi corazón, aguardando tu respuesta.